a lo mejor ahorita están trabajando todos no se van a poder conectar pero aquí les voy a dejar este pequeño vídeo para que luego lo miren en la página de mi tigre del tigre 13 mi pequeña traviesa ahora le wow gracias gracias saluditos a todos los que se van conectando empiecen a dar sus likes sus comentarios a quien quieren mandar saludos o desde donde nos miran feliz viernes para todos hoy 15 de septiembre a ver quien me va a acompañar el día de hoy a dar el grito Efraín árabe saluditos saludos saludos aquí vamos miren por el arroyo aquí cerca de las pompas el otro día les grabé un poquitito pero más para allá atrás hoy les voy a grabar aquí en el barrio donde donde yo me la asistía jugando miren antes estaba un puentecito aquí muy pequeñito y por aquí es por donde yo vivía miren ahí está las mentadas pompas quien se acuerda de este barrio miren las pompas vamos rumbo al desfile gustan acompañarme vénganse vamos a al desfile miren nomás que cambiado está todo saluditos y bienvenidos a todos los que se están conectando gracias gracias quien conoce estos lugares a ver quien ha caminado por aquí este es un arroyo que que sale uno a la calle del kinder donde era antes la la plaza de toros quien se acuerda de aquellos tiempos a lo mejor los que son de mi edad no verdad porque ni yo me acuerdo yo nomás me acuerdo que está un kinder y ya está todo muy fincado para acá chicos nunca has pasado por aquí Efraín deberías de echarte una vueltecita para acá estos eran nuestros caminos y siguen siendo no eran siguen siendo nuestros caminos pero cuando estábamos más pequeñitas pues recorríamos más estos caminos a diario miren aquí vamos a salir a la calle de del refugio aquí donde les digo que está el kinder son reyes pequeña traviesa buenos días me caí de la cámara miren allá está el kinder como se llama ese kinder mija no me acuerdo mariano azuela adiós adiós ahí va pedro aquí estamos miren ya salimos al refugio qué bonitos recuerdos miren nada más la virgen del refugio miren qué bonita su ermita hermoso hermoso que está el día de hoy viernes 15 de septiembre del 2023 saludos chicos para todos rosa m gonzález saluditos bendiciones hermosa no les voy a grabar hasta allá hasta donde está la capillita del refugio porque vamos ahorita rumbo al desfile chicos y chicas ay así ya me atoré así es de quien guste acompañarme a ver se cuide aquí aunque se pegó la tierra así es de quien guste acompañarme vamos cortando camino para no rodear tanto dice el tigre oye tú cómo sabes tantos lugares cómo conoces tantos lugares ahí pues en estos lugares me crie verdad cómo no voy a conocer saluditos al tigre 13 también porque anda ahí un poco malito se le baja mucho el azúcar ahorita que la pequeña no está que la pequeña le dijo que se iba a quedar unos días más que ya no iba a regresar y por eso anda desesperado el tigre así es de que ánimo tigre la vida no se acaba adiós hermosa ahí están haciendo ejercicio las chicas de hoy ánimo tigre que la vida no se acaba solo hasta que dios quiera por aquí si por ahí ahí van a empezar o ya estamos por acá ah por aquí miren cómo viene de tráfico y de niños sus papás con los niños a traerlos al desfile aquí está el río chicos y chicas miren lo que quedó del río miren sin agua ahora esta vez no llovió tanto como otros años no yo no los veo dice Carla que son peces mi sobrinita aquí anda conmigo aquí anda aquí anda acompañándome en el en vivo Irene Gutiérrez gracias por compartir mi hermoso barrio de nada hermosa Marichu Mendoza buenos días pequeña traviesa saludos cuídate igualmente gracias por estar aquí ahí si me escuchan que me ahogo es porque voy caminando eh a la carrera no es fácil chicos ir grabando y también ir mirando los comentarios si se me pasa un comentario ahí disculpenme eh ya llegamos Marichu Mendoza saludos 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 esta fuerte el sol chicos carla gonzalez saluditos hermosa saludos 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 y bienvenidos chicos y chicas hola hola adios hola hola ceci hola ramiro romo gutiérrez hola bienvenido saluditos ahorita vamos a ver a ver que les alcanzamos a grabar saludos chave hola ahí anda chave enojada ahora anda brava chave aquí está la escuela de mi sobrina carl carina a ver donde anda la pequeñita no la veo ahí está mi profe la está tapando ahí está aquí ahora la mire carina 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 ya le dio vergüenza no que bien brava cari carina carina hable así a tu tía no es acá 10 cosas tremenda chicos jocelyn padilla saluditos hermosa bienvenida vallejo padilla dice pobre niño si verdad ahí salió chave pegándole híjole justo yo me iba a rimar a grabarla entrevistarla pero donde vi dije pues que hago ya no pude mover la cámara tan rápido a ver vamos a grabarles un poquito para acá chicos toñita hola hola saludos ahí están en vivo en vivo y en directo el diamante negro bienvenido bienvenido amigo jose el diamante negro hola hola adiós saludos adiós pues aunque no quieran salir sin querer queriendo salieron hola hola me borras no 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 cuánto cuánto dice jesús que él cobra 500 porque lo graben no le gusta que lo graben y sin querer queriendo salió ahí en el en vivo rubén tabárez del kio saludos bienvenido bendiciones saluditos desde jalostotitlan jalisco el pueblo mágico hola 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 saludos saludos ah muchísimas gracias ahí está ahí está saludos césar hola hola césar bienvenido buenos días saludos vamos a grabarles un poquitito nomás para acá porque ya nos vamos a ir ahorita para atrás para grabarles todo todo lo de desfile chicos y chicas bienvenidos a todos black mar marques saludos miren aquí estamos en el parque de la alameda miren qué bonito está la mañanita fresca a pesar de que está el solecito que ya salió el solecito se siente la mañanita fresca chicos a ver cómo se pone al rato el calorcito jose irineo vázquez ramírez saludos desde irapuarto guanajuato especialmente a la familia vázquez ramírez saluditos especialmente para la familia vázquez ramírez de parte de y jose irineo vázquez ramírez eh y de la pequeña traviesa también claro que sí para la familia vázquez ramírez bueno chicos hasta aquí les vamos a dejar escondido hola hola como estáis miren valeria oh yo bien grande valeria la puedo grabar claro a ver vamos a grabar a valeria la niña de mi amiga carmen vale vale, es que le encandila el todo así hola, hola Valeria que hermosa linda güera, ya bien grande ya con sus dientitos y toda la cosa, mira que bueno mija gusto saludarte también a ti mi chula, voy a grabar nos vemos, adiós hola mija, adiós ahí estamos pues chicos Alicia Gallardo, saluditos el diamante negro saludos para la prima Blanca Márquez que vive en Lagos saludos, hola chula manda tus saludos a quien tú quieras estás en vivo ahí está, de parte de la amiga ahí está nos vemos igualmente bye Salvador Vallejo saluditos hasta Alaska hola hola ahí están las chicas de la secundaria las chicas de hoy hola hola primazo saludos saludos para todos estás en vivo y en directo saludos mi tigre ¿cómo andas? ¿no te vio el soponso hoy? ¿por qué anda la pequeña acá? sí, dice que ya ya está la azúcar bien baja no, baja bienvenida prima sí, gracias igualmente primo cuídate bien, bien ya mejorcita nos vemos adiós ahí está el primo Vicente mandando sus saludos chicos saludos, saludos para todos los que se están conectando empiezan a compartir chicos y chicas ¿qué pasó? a ver ¿quieren ver este desfile en vivo desde Jalitos? empiecen a compartir empiecen a compartir chicos a ver quiero ver esos lights y esa lluvia de corazones ¿no se ve? hola mira tiene y esa lluvia de lights y de corazones no, no todo no unos dos o tres para ti para mi a ver a ver a ver esa lluvia de light y de corazones no se ve esos comentarios, a quien quieren mandar saludo, a quien quieren mandarle un abrazo, un beso, un te amo, aquí estamos grabándoles en vivo y en directo desde Jalitos, miren, está a punto de iniciar el desfile, hoy 15 de septiembre del 2023, así es de que chicos, si quieren dar el grito en vivo con la pequeña traviesa Rosy Díaz desde Jalitos, pues no se pierdan, todos los en vivos, agarran, gracias por hacer estos videos, para los que estamos lejos, Marichu y Mendoza, de nada, Honorio Pérez, saluditos, María Márquez, saludos. es tu día ahí está, ahí está, diamante ahí está la prima, conectada vamos hasta allá, para el centro, de allá vamos a grabar sí, porque sí voy, le dije a ti porque ya no te invito porque no vayas igualmente no te invito no te invito no te invito ¡Gracias! ¡Gracias! Isabel Casilla, acostado, ¡saludos! Ven, te vamos a buscar la sombrita, hija. Ah, pero luego Carla va del otro lado. No, pues nos esperamos. Es una iguana Mira como andan ahí dando vueltas Mira los ratones como dan vueltas Mira Mira los ratones como dan vueltas Ahí está la uva, saluditos uva Bendiciones, ¿cómo está? ¿Anda malo? Sí, me caí ¿Qué le dije? Que no anduviera metiendo la mano donde no debía Pero no quiso entender, ¿verdad? Saludos para todos Saludos, está en vivo Ahí está, miren, ahí está la uva con su familia Saludos Mari, saludos ¡Suscríbete al canal! Saludos cordiales, Héctor Carmona Bendiciones, bienvenido Alfonso, saluditos Ahí va la prima Mari, miren Esta hermosa belleza ¡Mari! 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 aquí los voy a grabar un poquitito chicos y chicas porque nos vamos a otro a otro video para youtube para que nos sigan ahí en el canal del tigre 13 de puro jalitos de puro jalos y el canal de la pequeña traviesa rosy díaz ahí en youtube también ahí van a poder mirar más videos más contenido de todo de todo lo que grabamos chicos y chicas síganos por favor miren nomás que preciosura pura belleza aquí en jalitos quien dijo que no aquí hasta los más pequeñitos desfilan y los llevan bien cuidaditos ahí los van vigilando muy bien a los costados van sus papás sus mamás este y van bien vigiladitos por sus maestros y maestras bien retirados cuando yo estoy le digo muy bien pegados esta es la escuela de tu hermanita ahí viene ya la sobrina y chaca ¿notes tu celular? para que le tomes foto porque yo la voy a grabar pero en vivo solamente que le tomemos captura ahí viene mi sobrinita miren Karina la más seriecita del salón ahí va hermosa chiquitilla ni yo me lo creo que es la más seriecita del salón dice mi hermana si supieras que tremenda es nombre dice que rosa 2 sabe pequeña traviesa 2 dice saluditos Hilda Reynoso buenos días Hilda Mendoza Medina saludos cordiales Kast Harry saludos pequeña traviesa bendiciones y bienvenidos a todos los que se conectan aquí en este en vivo aguas aguas pequeñas que te pisan ya estás igual que el tigre ¿verdad? ¿y tú por qué no saliste? porque no más iban a salir de segundos ah ok son todos o ya cambiaron de falda ¿sí? ¿es la de allá arriba la foránea? sí ya cambiaron de falda ¿verdad? antes era otra falda estaba risa y risa diamante nomás que nomás nos miró y se puso bien seria para que digan que ella es bien serisita que no rompe ningún plato ¿verdad Carla? pero los tiene todos rotos los platos es tremendita esa niña el otro día le tiró le tiró un taco a un compañerito o compañera ¿mija qué? su lonche ¿verdad? sí ajá y que no saben por qué porque dijo que ya había comido mucho ¿cómo ven? después le hicieron que le comprara otro lonche a ella al niño o niña algo así estaba platicando mi hermana ¿cómo ven? por eso les digo que aguas esa niña es el buenísimo diablo compartan chicos a ver no estoy mirando que compartan a ver para que se sigan conectando hola chula 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 ahí está la prima de el tigre que manden sus saludos manden saludos chica pasen vivo saluditos ahí está mira sigre te están mandando saludos saludos tío que esté bien ajá ahí están mandando sus saludos estas chicas de hoy ahí está ahí está el amigo saludos saludos para todos hasta jalos dice el diamante negro saludos roseluis martínez saludos 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 gracias saludos 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 Sí, 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 sí. saluditos y bendiciones para todos, se les quiere un fuerte fuerte abrazo a todos los que se conectaron a los que estuvieron aquí en vivo en la página del Tigre 13 y mi pequeña traviesa saluditos y bendiciones cuídense y que tengan un feliz viernes y a echarle el grito el día de hoy que retumben los oídos ahí estamos chiquillos y chiquillas